Bueno, pues estamos aquí, ya nos vamos a ir. Casi se destruían las calabazas, mamá. Sí, yo que dije, yo dormí en un mes, pero yo dormí en un mes, está bonita, ¿no? No se golpeó, mamá. No, no, no la tocaron. Yo sé que como veía, aquí a veces todas las luces, si eran padres, yo tenía que ir corriendo, ¿vale? Porque yo sentí aquí de encima. Sí. A mí me da miedo que tal vez se le iba a ir. Ajá, no, pero yo todavía voy a ver la cabeza, Jorge, que o sea, está bien, va, se pelean y todo, pero ahí se podían de una vez quedar ahí quietos, de una vez para toda la vida. Cabal. Por cierto, para ambientar. Ah, se nos olvidó poner música, pero bueno, así pusimos, solo que cuando estábamos grabando. Este, ahí pues, ya que me nos hizo el favor de prestarnos la bocina, la verdad que a que Jorge me había vendido. Pero igual, ahí estamos. ¿Usted va a venir así? Este, según Jorge, las van a venir a traer mañana. Porque como yo no podía, yo le dije que la fuera a encargar a él, y él hizo el favor de yo a encargarla. Bueno, pues estamos aquí, y ahí es como vamos a irnos a dejar las sillas y las mesas, y todo, ¿verdad? Ahí, aquí sí que, contentos o enojados, ¿verdad? Algunos pues tienen que hacerle, van a tener que hacerle cuentazos. Así como va ahorita, a lo mejor que andan enojados con pollo, y pollo andan enojados con farria, pero... De modo, ¿verdad? Allá, se van a dejar las sillas y las mesas, se van a dejar aquí en la casa. Este, porque aquí se las pueden robar. ¿Qué, Ivanova? Yo miré que te estabas viendo los raspones que te hizo así. No, no la golpearon. No, mi mamá no la tocaron. No, es que se caeran. Es porque ella me reempojó, va y yo para no golpear. Donde vio que cayeron ahí, mamá se fue para allá. Mamá estaba hasta aquí. Ajá. Ahí disculpe siempre. No hay pena. No, mamá. No se golpeó, es lo importante. Bueno, pues ahí están. También ahí está Norma, ¿verdad? Ya que ahorita vamos a hacer varios viajes, porque algunos vinieron caminando, y caminando no se pueden ir, solo vean para allá no hay ni luz. Lo pueden hacer al salto, al salto para él. Pues sí. No hay al salto para él. Sí, porque ya aquí, aquí está oscurísimo. ¿Cuál es la luz que se apaga de afuera? Esa. Pero ahorita andan los muertos ya en Armanpena. Así es, en verdad. Sí, no puede ser que nos salga uno por ahí. De vera. Bailándonos ahí, nos vamos a bailar. Que sea sexy es todo. Bueno, un muerto. Pero si no, ya va a ir. Sí, porque aquí ahorita andan caminando. Así dicen, va, que ya empiezan a levantarse en estas fechas. Ya mañana primero ya andan penando. A mí que me levante un joven ahí, guapitón. ¡Ay, Alejo! ¡Ay, Alejo! No importa, ¿qué tiene? ¿Cómo? ¿Estáis sentidos? ¡Ah, me busca! Está quedando directa. ¡Ah! Es para que se enoje, ¿verdad? Yo no sé para que la tome. Si él la tome, es lo que le respondió. Yo no le dije a él, sino que yo le caí a un chico. ¡Ay, qué estaba hablando! A ti son las dolidas. ¡Ay, no, no! No, las dolidas no. A ti son los ardidos, porque les duele que puedan conseguir a alguien mejor. Vaya, pues, Leo. Oh, yo para allá estoy enfocándole otra que. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué están haciendo aquí, Fabi? Están colocándole las piedras hacia abajo. Ah, sí, es verdad. Es que nosotros le metimos piedras porque como se meneaban, se caían. Bueno, nosotros ya nos vamos también. Y allá está aquí, Acalaca. ¿Qué Acalaca? Mi calavera. Mi calavera, digo, mi calavera. ¿Ya, ya dejaron todavía? Aquí hay un banco todavía, ¿eh? Ahí hay, siguiendo, las metas están. No, ya lo llevaron, ya. Ya se lo llevaron. Y aquí están estos regalos que los voy a destapar en la casa. Este, no los voy a destapar aquí. Los voy a destapar en la casa. ¿Qué pasó? Ah, aquí está. No, esta es la... ¿Ahí está? ¿Aquí está? Mirla. ¿Qué le pareció la fiesta? No, está todo bien. Pero que al final hubo a play, se hacía un mierda. Pero bueno. Está rica la comida. Ah, sí, quedó buena. No, más también de que usted no quería joder a nosotros. ¿Por qué? ¿Y yo por qué? Porque... Ah, lo de los regalos. No, yo lo dije en forma de broma, pero broma, sí. ¿Pero qué hubiera pasado si nadie hubiera traído regalos de verdad y usted lo decía? Porque yo, o sea, no, nada, jodiendo, nomás, solo era una broma, pues. Yo sabía que no traía, pues, o sea, en mi parecer yo sabía que no traían, por eso bromeé con ustedes, ¿verdad? O sea, simplemente para entrar en ambiente, ¿verdad? No es que yo realmente quisiera o que no quisiera, simplemente quería bromear. Lo que yo no sabía, no sabía... Oye, ahorita, un iPhone, ahí, la Mirla dijo que echó un iPhone, ¿verdad? Sí, ojalá que la Mirla haya echado un iPhone. Dije yo, con razón, pidió el pago adelantado, me compré un iPhone. Pues sí, de veras, dije, va, la calidad. Oye, ¿y tú qué me vas a regalar? Sorpresa. ¿Qué sorpresa? Compra... ¿Qué? ¿Qué? Compran agua. No, porque también. ¿Ya, ya, ya? Compran agua. ¿Una qué? Nada, ahí viene, no, no, eh. Hola. Ah, ese feliz anda con los dulces. Me gusta la otra ciudad. Vean, todo manchado, anda. Sí, lo trajimos bien cambiadito, bien bonito. Sí, pero, este, pues resulta que, vean, se puso así. Hola. Ya, eres todo miedoso, ¿verdad? ¿Qué es eso de ahí? Eso, ya lo tire. Bueno, pues ya estamos aquí en casa. Trae al Jayden, ponlo aquí. Hola, al man. No, no, solo al man, no, al Jayden. Ah, el Jayden. Bueno, pues ya estamos aquí en casa, hemos regresado. Ay, perdón. Y, pues, esto es cierto. Hola, ¿qué te pareció la fiesta? Ah, estuvo bonito. A mí me gustó. ¿Quedó bonito? Ay, sí, pero realmente estuvo cansadísimo. Ay, este, anduvimos dando vueltas. Todos, todos, anduvimos dando vueltas. Ay, papá. Ay, papá. Hola. ¿Tu papi tiene que abrir los regalos? Sí. Mira, pues yo estaba haciendo una broma de que... ¿Está enojado? De los regalos. Yo estoy enojado. Hay un momento en donde entregan los regalos, pero yo sabía, o sea, según yo, yo sabía que nadie había traído regalos. Y no es para echarle en cara ni nada, sino que yo solo quería bromear con eso, para que nos ríéramos. Entonces yo dije, este, hola, entregarlo a todos, que entreguen un regalo, pónganlo aquí, vea, dije yo. Jodeando, porque yo sabía que nadie había llegado. Como mira, empezaron a levantarse, ¿verdad? Y me sorprendió, dije yo, pa' la cara trajeron regalos, dije yo. ¿Y tú sabes por qué también? ¿Tú vas a tener tus regalos cuando estés con tu cumpleaños? Este, yo sabía que Mario no estaba molestando porque se miraba que nadie llevaba regalos. Entonces yo, así como por molestar, dijimos que pasaran a dejar los regalos, o sea, por joder. Dije yo, ah, por joder. Sí, sí, habla. ¿Y qué? Me mentira, de verdad, si llevaron regalos. Pon los regalos aquí, Aiden. ¿De cama? Sí. Que te los pases, Aiden. Póngalos aquí, Aiden, como sea. Pase, pase los regalos también. Ahí también. Espacio, espacio, espacio. Ahorita vamos a destaparlos y vamos a descubrir qué hay. Ay, Aiden. No le digas porque tú le dijiste que lo hiciera, Aiden. Sí, pero yo ahí ya sabía que eso era algo que estaba, era sensible. No, está chiquito. Está mal. Está mal, Aiden. Sí. Cállame de aquí a, como de allá para acá para acá. Lo que pasa, amigos, es que ahorita me estaba cambiando y me quité la ropa. Bueno, más que todo me quité el pantalón y cuando el padre me dijo, ¿me puedo regalos? Y dije, ah, pero para que me lo quité porque todo el camino hay todo. Sí. Páseselos a usted. Páseselos a papá. Papá lo va a destapar. Vamos a ver. No me voy a decir quién trajo el regalo porque ni siquiera me fue. No, ni se acuerda uno. Ajá. ¿Es el mío? No, es de tu papá. Ajá. ¿De quién era el cumpleaños? El otro. Ay, qué bonita. Ay, pero yo no había comprado una playera así a aquel rato. Qué bonita. Pero me la robaron. El otro, el otro. Qué bonita. Te quedará bien, ¿verdad? Pues aquí dice Xero. Qué bonita. Está bonita muy bien. Esto lo quiere ver aquí ya para hacer los primeros regalos. No, papi, espérese, espérese que se destape por poquito. Mira, es otra igual. Ajá, sí, ¿verdad? Ajá. Solo que en azul. Solo que en azul, ajá. Mira, a ver, no sé si se pusieron de acuerdo, pero... Qué bonita. Ajá, vean, está cabrilla. Y esa abría, mira. Sí, tiene brillante. ¿Tiene? Está bonita. Está cabrilla. Ajá. Mañana me la voy a llevar puesta. Gracias, para quien sea, que vaya nada más. Está bonita las dos playeras. Sí. Sí. Ah, hay una toalla. Y qué bueno porque... ¿Es el mío? Mañana, ¿cómo usa toallas? Sí, es del bebé. ¿El mío? Sí, es del bebé. Es una toalla. ¡El mío! Es una toalla grande. ¿No es mi papá? No, es un regalo, ¿verdad? Ay, qué bonita. Es de pajaritos. Ajá, es de las que bien te cubren a ti. ¿Qué quieres porque... Qué bonita. Vamos a ver. Es un pantalón. Un pantalón. Ay, qué bonito está. Espérese, papi. Espérese, hijo. Espérese. Está bonito. ¿Y cómo se han tirado mi talla? Cuidado, Jaden. No voy a cerrar las bolsas. Me lo voy a probar. Qué bonito. Y es negro. El negro es un color así bien bonito. Aquí había otro. Mira. Jaden, papito. Séntate, hijo. Es una playera. Ay, sí. Una playera. ¿Y yo? Ay, qué bonita. ¿Y yo? Es XL. ¿Sí te queda? Sí. Con la verdad que sí, porque estoy en realidad. No la quiero dejar ahí. no la gustaba. Sí. Este. O este. Ese, ese, ese. Pásaselo. Ese es mi fruta. Es tu padre. Ey. ¿Vamos a sacar así? Jaden. Un perfume. Abramelo, destátelo. No, 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 no. No, 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 no. Mira, en la juguina. Mira, en la juguina. La juguina. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿El tapo? Ya se me cae el teléfono Sí, es un perfume ¡Ah, es un perfume! ¡No se quebró! Es un perfume, Aníbal ¿El mío? No, ese es de papás ¿Echale a él en su playera? Échale a él en su playera, dice Huele bien Pero no se ve Pero ve, ve, ve Huele a limón Se ve como el limón Hasta aquí me llegó el olor Huele a limón Mételo en su cajita Bueno, pues ¡El último! Esto es como un puante de zapatos No No, un puante de zapatos no viene así Cuidado que lo vas a botar Este es el de la misma que yo le dije que había un iPhone Ah, sí Yo lo voy a botar Sí Hay que bajar No, 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 no A ver Con sorpresa Playera Playera ¿Cuál era el mío? Sí No, no Esa es una playera Qué bonita Ya Es una playera Espera, hay más Esa te queda O si no Y si no Me queda a mí Está mentira Voy a celebrar más que un tenis De ver Un Gatorade Un Gatorade Un Gatorade Un Gatorade Un Gatorade Ay, Dios Galletas María Galletas Galletas Ah, sí Ay, ay Míralo Míralo Guau Hay mucho Hay mucho Hay mucho Mucho Sí Guau Jaden, ¿y de quién es eso? De mi papá Ajá La verdad que es de tu papá ¿Ah? ¿Puedes comer juntos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes comer juntos? ¿Sí? ¿Qué vamos a comer juntos? Eso Me quiero ¿Quieres comer? Me voy a comer todo ¿Qué es eso? Eso Solo uno ¿Cuál quieres comer juntos? Eso ¿Cuánto llevamos de seis minutos? Nueve Vamos a dejar el video por aquí Era de seis minutos Porque yo lo voy a oír Como un pedazo de... Ah Entonces Este... Nos vemos Nos vemos He tocado todos los papás Y gracias a los que vieron Los regalos Estaban bien bonitos Todos Todos los regalos Tenían calidad Sí, bien bonitos Gracias ¡Adiós! ¡Adiós!